Estoy aliado a la empresa de Joaquín Guzmán, lo verás Mi puerta ya lo conocen y mis apoyos sé que suenan Con todita mi plebada, arremarco yo a quien sea Hay varias cantas pendientes, que no he podido vengarlas Como todo está caliente, espero un poco a que se refresquen Cuando vean los piensen gente, posas llenitas de muerte Con los horribles empotrados, en guajolota empotrada Mi bilico chipiraña, potre y caimán siempre en la vanguardia Mi escolta de talibanes, también me cubren mi espalda Me quitaron a mis padres, a mis seres más queridos Pónganse truches, haz lacras porque creo que no creo me dure en vivo La rabia ya traigo dentro, mis hermanos junto conmigo Quiero mucho a mi familia y ustedes nunca me olvido Muchas gracias por su apoyo, saben que siempre cuentan conmigo Si no olvidarme tú, mi campo plata querido Cuento con ese señor, ese señor de la tuna Y también con un fantasma cuando su hombre se brinda su ayuda Saludos pa' mi ranchito, mi campo plata querido